Muy bien, bueno vamos a continuar esta, este domingo con esta serie de oídos para oír y hoy nos vamos a enfocar directamente a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo vamos a continuar por ahí todavía en el capítulo 2, el capítulo 2 de Apocalipsis Muy bien, voy a leerles Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 que es el versículo central de esta serie que estamos, de la que estamos compartiendo Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte Bueno, hasta el momento hemos aprendido acerca del movimiento de la iglesia primitiva apostólica en qué momento estaba situada y cuáles fueron las características de esta iglesia y eso lo estuvimos estudiando en el libro de Hechos para hacer la comparación con las iglesias de Apocalipsis y al mismo tiempo compararlo y llevarlo a la practicidad en nuestros tiempos y también hemos aprendido en este caminar entonces en el capítulo 2 de Apocalipsis acerca de la iglesia de Éfeso que es una iglesia que representa a la iglesia activa y preparada pero con la necesidad de volver a su primer amor esa iglesia con conocimiento, esa iglesia con actividad pero fría que necesitaba volver o que necesita volver a su primer amor y de la cual en la actualidad también existen iglesias como tales la iglesia de Esmirna, hablábamos de ella la semana pasada que representa a una iglesia sufriente pero fiel que a pesar de las circunstancias, de los problemas está siendo fiel al Señor y que también hay muchas iglesias como estas que están siguiendo al Señor en medio de la persecución en medio de tantas situaciones no solamente en medio de una contingencia de dos meses por un virus sino que han estado por décadas siendo perseguidos por su fe en el Señor Jesucristo pero se mantienen fieles hoy hablaremos de la iglesia de Pérgamo que fue una iglesia leal en un sentido muy amplio pero tolerante vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura pero para podernos situar bien acerca de por qué le escribe esto por qué le da este mensaje a la iglesia de Pérgamo el Señor a través del apóstol Juan les voy a leer un poquito acerca del contexto social sale para que podamos entender un poco más y seguramente nos vamos a ir también identificando en varios aspectos de la vida que llevaban en Pérgamo Pérgamo era una ciudad cosmopolita y una de las más importantes de Asia menor y de encuentro cultural del imperio romano Pérgamo al estar situada en una área donde tenía muy cerca de ella un río pero a la vez también estaban las costas por ejemplo de Éfeso y otra costa que tiene al sur era una ciudad de paso entonces venían precisamente de los puertos y pasaban por este lugar y sabemos que las ciudades que son de paso pues se llegan a convertir como en receptores de diferentes ideologías diferentes costumbres diferentes hábitos yo creo que algo parecido tenemos en Aguascalientes porque realmente somos un lugar de paso aquí en Aguascalientes tenemos por un lado el privilegio de que como estamos al centro de la República Mexicana pues entonces vienen del norte pasan por aquí vienen del sur pasan por aquí vienen del este del oeste por todos lados pasan por aquí ¿verdad? y no se diga en el famoso tiempo que se clausuró de la Feria San Marcos en esta ocasión este donde llegan a digamos a tener casi ocho millones de visitantes ¿verdad? y imagínense todo lo la costumbre todo lo que viene algo así podríamos comparar con la ciudad de Pérgamo y bueno ¿qué sucedía también en esa ciudad? era una ciudad donde se reunía la adoración prácticamente a todas las deidades de hecho los historiadores la llegan a comparar con un Atenas en pequeño era de las ciudades de Asia Menor que más se acercaban a parecerse Atenas y esto era muy impresionante porque tenían templos pues para varios dioses tenían incluso construcciones los famosos anfiteatros que son esos lugares que por geografía o por situación geográfica natural permiten tener una acústica muy interesante regularmente eran lugares que se los ponían en las cordilleras y entonces ya nada más ponían asientos de tal manera que las personas podían escuchar perfectamente sin necesidad en ese tiempo obviamente de micrófonos y bocinas porque no había nada de eso pero podían escuchar muy bien las obras de teatro que fueron tan famosas también en esos tiempos y tenían por ejemplo una donde podían sentarse 10 mil personas 10 mil personas imagínense eso más o menos para que tenga idea estamos hablando de la plaza de toros de Aguascalientes no es que quiera comparar tanto Aguascalientes no sé por qué me está saliendo tanto la comparación pero el punto aquí es que podíamos compararlo con la plaza de toros ese lugar también tenían otro para 3 mil personas también donde se reunían tenían templos pero entre esos templos muy interesante y hay que manejarlo con mucho cuidado para evitar también hacer exageraciones lo que voy a decir pero si es muy interesante que tenían un templo para Zeus que le llamaban el altar o el asiento de Zeus todos conocemos que Zeus era pues como el dios principal de la ideología o de la religión greco-romana y bueno aquí en ese sentido Pérgamo construyó un edificio muy grande que tenía una arquitectura muy hermosa y que también celebraba la famosa lucha de los gigantes contra los dioses por ahí entre toda la mitología griega que es muchísima es muy vasta la mitología griega hay una historia donde la diosa madre naturaleza levanta unos gigantes para pelear contra los dioses porque siempre estaban empugnadas siempre estaban peleando dioses contra humanos y humanos contra dioses y una cosa así muy tremenda como tipo Marvel que no terminaban nunca entonces ahí el punto era que en ese lugar en ese templo de Zeus había unas descripciones de unos eran como estatuas que representaban esta batalla todos los dioses hay un pleito tremendo imagínese la última película de los Avengers peleándose ahí todo el mundo contra todos y algo así sucedía pero aquí lo peculiar lo interesante es que se hablaba que era el trono o que era como el altar o como era el asiento de Zeus ahorita vamos a ver por qué es interesante esto este dato de hecho por ahí el historiador español para que usted lo revise el historiador español Miguel Ángel Elvira que es un profesor de una de las universidades prestigiadas de España hace referencia específicamente a este a esta construcción no en una conferencia cristiana ni en un evento religioso sino en una conferencia para historiadores en España hace referencia a este altar como el altar elegido a Zeus como el trono de Satanás interesante esto es muy interesante de notarlo que lo diga alguien que no es teólogo ok vamos a continuar también es muy interesante que Pérgamo por ahí viene la palabra pergamino porque ellos fueron los inventores de este material del pergamino en algún tiempo ellos quisieron tener parte de la famosa colección de la biblioteca de Alejandría que sabemos que fue la biblioteca en su tiempo más impresionante que hubo en la antigüedad donde en una ocasión por un incendio se perdió una documentación increíble que si la tuviéramos en la actualidad tal vez nos traerá mucha luz a muchos otros aspectos pero se quemó esta colección pero bueno el punto aquí fue que como ellos no recibieron parte de esa documentación decidieron crear un material del cual surgió el pergamino y a través del pergamino es que se creó una biblioteca en la ciudad de Pérgamo que tenía 200 mil volúmenes o sea era una colección muy amplia también de documentos entonces podemos ver que la ciudad de Pérgamo tenía una influencia social una influencia política muy interesante también siempre Pérgamo hizo alianzas muy fuertes con el imperio romano y también con la ciudad de Rodas que fue una ciudad que en su tiempo militarmente fue muy poderosa y al hacer este tipo de alianzas que en ocasiones las rompían pero después regresaban a ellas al hacer este tipo de alianzas eso le dio mucha fortaleza a la ciudad de Pérgamo fueron alianzas pues estratégicas otro dato interesante de ahí también surge el médico famoso Galeno Galeno es de este lugar y aquí también tiene un dato que creo que nos puede ayudar de cierta manera a entender más cómo el Señor le habla a la iglesia a mí me impacta algo cuando yo estaba estudiando este material me impacta ver cómo el Señor conoce sin duda todos los aspectos sociales todos los aspectos políticos todos los aspectos culturales que nos rodean y Él sabe cuál es la influencia que tiene en nuestras vidas y por lo tanto también Él nos ministra de acuerdo a eso yo te puedo asegurar que Dios ministra es decir nos sirve en su amor de su palabra de una manera diferente a los mexicanos que a nuestros hermanos en Corea por las situaciones culturales y esto lo digo con mucho cuidado porque no quiero que entiendas que cambian las doctrinas no 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 lo que quiero que tú comprendas es que sin duda hay aspectos muy específicos por medio de los cuales el Señor nos habla pero por qué hablo de esto aquí por ejemplo el médico galeno una de las prácticas que tuvo más fuertes dentro de Pérgamo fue el de la cirugía como tal es decir empezar a utilizar esa disección de cadáveres empezar a analizar más profundamente el cuerpo los músculos los tejidos los nervios etcétera y por ahí utilizaban una herramienta que actualmente se utiliza en la cirugía que es el escalpelo que es este cuchillito verdad que sirve para abrir las operaciones aquí es interesante de notarlo vamos a ver en un momento más como cuando el Señor Jesucristo dice que Él es el que habla que tiene la espada de dos filos por ahí esa palabra tiene relación con hebreos cuando menciona la escritura que la Biblia es como una espada de dos filos y la traducción de esa espada tiene dos aplicaciones uno precisamente a la herramienta que se utiliza en la cirugía para abrir entonces por aquí hay algo interesante también se podría pensar también que entonces Pérgamo fue un espejo de la cultura de Atenas y esto nos deja muy en claro entonces la situación es decir había gran idolatría en este lugar gran religiosidad por lo tanto gran hipocresía verdad porque recordemos que la religiosidad lo que hace es tratar de cagar bien con una serie de rituales una serie de aspectos pero realmente hacerlo de una manera en la que te permites después continuar con una vida que deshonra a Dios realmente entonces eso es parte de la religiosidad entonces Pérgamo vivía mucho en este tipo de prácticas y aquí muy interesante lo que les voy a leer a continuación durante el periodo de la conversión al cristianismo aquí ya estamos entrando a cuando empezó a haber cristianos en Pérgamo dice aquí durante el periodo de la conversión al cristianismo de judíos y gentiles la predicación de estos nuevos cristianos minaba o afectaba las creencias paganas de la sociedad romana en este caso en Pérgamo específicamente porque hablaba directamente los creyentes acerca de que la veneración a las imágenes y dioses era algo abominable delante de Dios y que por causa de eso podría venir un juicio terrible y aparte también traía obras malas en la sociedad entonces imaginemos a una sociedad en Pérgamo a una iglesia en Pérgamo que está convirtiéndose y que está saliendo a las calles y que comparte la escritura pero lo que dice y le dice a las personas es que no sean idólatras que la idolatría ofende a Dios que la idolatría es algo que Dios aborrece en ese sentido es que la sociedad en Pérgamo pues no estaba muy contenta con los nuevos cristianos con esta nueva tendencia que estaba surgiendo entonces empezaron a tener ciertos problemas y aquí hubo una actitud que tomó la iglesia de Pérgamo debido a esto en este contexto social es que vamos entonces a leer ahora sí el mensaje a la iglesia de Pérgamo que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 en adelante les voy a ir leyendo ahorita los versículos y vamos a ir analizándolos de manera muy cuidadosa versículo 12 dice así escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo recordemos una vez más que en cada mensaje que el Señor Jesucristo está dando a las iglesias está mencionando una característica como inicio como entrada del mensaje una característica de su poder una característica de su autoridad y aquí la característica que menciona es que él el Señor Jesús tiene la espada de doble filo es decir tiene una palabra de autoridad por encima de cualquier autoridad humana esto lo voy a repetir porque es algo que los creyentes en todo el mundo debemos de recordar de manera muy enfática la palabra de autoridad del Señor Jesucristo que es la palabra que nos ha dejado es por mucho está por encima de cualquier autoridad en los cielos y en la tierra él es más poderoso hace un rato Memo leía por ahí un salmo donde mencionaba precisamente esto que el Señor es más grande que cualquier poder angelical o cualquier poder espiritual obviamente el Señor va a ser más grande que cualquier poder humano entonces aquí se presenta el Señor y les dice que él es el que tiene la espada aguda de doble filo interesante aquí notar algo notar que era una sociedad acostumbrada o que tenía a su alrededor el conocimiento de que en esta ciudad se practicaba la medicina y que se utilizaban este tipo de herramientas como el escalpelo para abrir por ahí podría tener una referencia esto solamente lo digo como una nota al margen pero podría tener una referencia en cuestión de que para la iglesia de Pérgamo esto iba a ser más claro de entender a ver la espada de doble filo la espada que penetra la espada que abre que investiga que disierne que esa era la práctica que hacían o que tenían precisamente a partir de Galeno en la ciudad de Pérgamo pero para que nos quede más claro vamos a leer lo que dice Hebreos 4.12 que es un versículo clásico y es un ícono para comprender que es la palabra de Dios y que dice ahí Hebreos 4.12 dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos y es aquí donde por ejemplo en otras en otras versiones menciona a esta espada de dos filos a partir de la palabra griega utilizada para para hablar del cuchillo que utilizaban por un lado los sacerdotes cuando preparaban los sacrificios para hacer cortes que fueran pues precisos que fueran prontos pero también por otro lado también da la intención del famoso escalpelo que les mencionaba que servía para las cirugías o que actualmente se siguen utilizando para las cirugías la espada la palabra de Dios es decir abre es efectiva y permite entrar y es aquí donde esto le da todavía más claridad a lo que continúa en Hebreos 4.12 donde nos dice que este escalpelo este cuchillo filoso de doble filo penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos que es lo que sucede cuando hay una cirugía se abre supongamos una cirugía de corazón abierto se abre el pecho se tiene que abrir incluso parte de las costillas y que es lo que sucede deja al descubierto el corazón lo puedes ver lo pueden manipular los médicos pueden hacer maravillas en la actualidad pueden incluso cambiarlo pueden sacar ese corazón y poner un corazón que funcione mejor o incluso un corazón con tecnología ya biomédica eso es muy interesante esto es lo que hace la palabra de Dios contigo y conmigo penetra en lo profundo y nos ve nos analiza en nuestra alma nuestros pensamientos y nuestro espíritu nos ayuda a que podamos nosotros comprender que es lo que está mal en nosotros dice aquí que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos yo te aseguro porque yo los tengo que tú tienes pensamientos muy íntimos en tu mente anhelos muy profundos en tu corazón que ni siquiera gente de tu casa conoce solamente Dios pero entonces cuando llega la palabra a tu vida abre eso y si hay algo que está mal el Señor se encarga de sacarlo a la luz y sanarte quiero leerte algunas otras versiones de este versículo porque es muy importante que entendamos esta parte por ahí la versión en inglés de message dice lo siguiente dice Dios quiere decir lo que quiere decir así dice de este versículo dice que su poderosa palabra es como fíjense como lo dice aquí dice es como un escalpelo de cirujano como un filoso escalpelo de cirujano dice que corta a través de todo no importa si es una duda o si es una defensa como lo maneja aquí verdad y nos deja abiertos para escuchar y obedecer nada puede ser impenetrable para esta espada es la palabra de Dios dice aquí el versículo también en la versión de mesas dice no podemos huir no importa como intentemos hacerlo que interesante como lo traduce me gusta porque lo maneja una practicidad muy fuerte que sucede que cualquier duda cualquier pensamiento extraño que pueda venir a nuestra mente que nos quiera poner en contra de la palabra del Señor o de la voluntad de Dios al venir la palabra de Dios esa espada de doble filo penetra nuestra mente penetra nuestro espíritu perdón y lo que sucede es que nos desarma nos deja desnudos ante el Señor y como ese espejo que es la palabra de Dios lo que sucede es que no nos queda de otra más que decir Señor tienes razón perdóname ayuda me transforma esto en mi corazón ese es el Señor Jesucristo que le está hablando a esta iglesia de Pérgamo la versión otra versión de la palabra también dice sí porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón la versión Dios habla hoy dice porque la palabra de Dios tiene vida y poder es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón la traducción del lenguaje actual dice cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser allí en lo más profundo de nuestro ser examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si somos buenos o malos sin duda eso es lo que hace la palabra cuando tú y yo vamos a la escritura es un espejo es un espejo poderoso de Dios que lo que nos hace es ver nuestra condición y por lo tanto nos hace ser conscientes de la imperiosa necesidad que tenemos de estar sujetos a la voluntad del Señor y podernos humillar ante Él reconocer que sin Él no hay salida que sin Él no podemos es por eso que el Señor Jesucristo empieza a hablarle de esta manera a la iglesia de Pérgamo muy interesante versículo 13 de Apocalipsis 2 continuamos con el mensaje que le está dando a Pérgamo dice así yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono sin embargo has permanecido leal a mi nombre te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás interesante hacer una vez más esta mención de este asiento de Zeus de este altar de Zeus que más allá de verlo como una situación literal aunque de cierta manera lo era está hablando de una práctica idólatra una práctica enfocada hacia la política hacia los socioculturales es decir quedando quedar bien solamente con eso pero dejando a un lado a Dios entonces da a entender el gobierno atención da a entender lo que es el gobierno de este mundo el gobierno de este mundo que sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás eso nos debe de quedar muy claro porque la maldad está corriendo y cada vez hay más maldad y cada vez hay más violencia y cada vez hay situaciones más terribles que lo único que nos hacen pensar es que el enemigo se mueve está haciendo cosas pero aquí que es lo que nos da a entender entonces esto dice que ese trono de Satanás en esa ideología del enemigo lo que hace es estar solamente encadenando a la gente a la voluntad del enemigo y obviamente cegando sus ojos hacia la verdad de Dios pero entonces aquí el señor dice yo sé que tú vives en esa ciudad donde Satanás tiene su trono muchas iglesias estamos en ciudades así en lugares así es más te voy a decir algo estamos en el mundo y el mundo está así de hecho la palabra habla mucho al respecto hace hace dos días veía un documental a lo mejor ustedes ya lo han visto del ministerio de Living Waters que hace referencia al arca de Noé y se salen a hablar y a preguntarle a las personas me encanta ese ministerio porque van y le preguntan a las personas de manera muy muy sabia pero muy directa y ellos le preguntaban oye este pues bueno tú de repente ves películas ahí medios feas y no sé qué rollo y a cristianos a cristianos les preguntan y yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho y ahorita vamos a entrar a ese tema pero entonces ellos decían pues sí, sí lo he hecho entonces el hermano de Living Waters decía pues no te das cuenta que con eso ofendes a Dios hicieron mención de una película que fue muy famosa en su tiempo que es la famosa película del lobo de Wall Street donde sale Leonardo DiCaprio esa película es famosa porque cada siete segundos están diciendo una grosería cada siete segundos y se ganó un premio porque fue la ha sido la película donde más groserías se han dicho con mucha libertad y a veces decimos oye ya viste la de lobo Wall Street está buenísima esa película no la temática olvídate verdad cosas así en ese sentido otra película por ahí que tuvo mucha controversia y ahorita con los temas también de ideología de género y todo eso porque tiene por ahí una temática es esta película de el amor en el agua o como se llama a ver ayúdenme por ahí alguien se como se llamaba algo así de Pepe no como se llama el autor el autor el director del toro como se llama no es la de Titanic es otra de agua pero a ver la forma del agua gracias de Guillermo del toro muchas gracias a los que la vieron les agradezco entonces aquí el punto es el siguiente vemos estas películas y decimos no la temática no no pero no nos damos cuenta de lo tolerante que estamos siendo vamos a ir un poco más adelante con eso pero el punto es que Satanás busca maneras y busca formas de alejarnos de la voluntad de Dios entonces dice aquí que el trono de Satanás está siendo muy probablemente alusión o referencia a la profunda idolatría de este pueblo cuando se menciona precisamente el famoso lugar del asiento de Zeus o el altar de Zeus bueno la iglesia de Pérgamo entonces estaba en medio de esta situación aquí quiero que pongan mucha atención porque quiero hacer una corrección a algo que dije la semana pasada y es muy importante que corrijamos esto ok porque me interesa mucho que si se dice algo aquí mal se corrija y yo cometí un error en la semana pasada mencioné Antipas no mencioné a Policarpo y mencioné que Policarpo había sido asesinado en medio de una reunión que se había tenido donde se había invitado al César en ese tiempo efectivamente Policarpo fue un mártir de la iglesia pero fue un mártir de la iglesia de Esmirna que lo mencioné en Esmirna precisamente pero realmente él muere en el año 150 es decir ya unos 50 años después de la época de la iglesia primitiva apostólica fue un mártir si murió de una manera muy fuerte algunos historiadores dicen que fue acuchillado otros dicen que fue quemado pero aquí la referencia que hace el versículo 13 donde dice has permanecido leal a mi nombre a pesar de que vives allí donde Satanás tiene su trono dice y te rehusaste a negarme en cuanto a mi fiel testigo Antipas dice murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás Antipas si fue el personaje que les mencioné hace un momento que estando en una reunión el César les pidió a todos que se arrodillaran porque honraban a todo lo que pudieran honrar a estas personas menos a Dios entonces les pide a todos que se arrodillen pero Antipas permanece de pie y entonces tiene un lema que ahora si se los traje bien escrito para no regarla para no equivocarme y dice cuando Antipas fue advertido porque César lo ve de pie y manda a un soldado a preguntarle y el soldado le dice Antipas el mundo entero está contra ti y dicen los historiadores que Antipas probablemente contestó entonces yo estoy contra el mundo entero wow que afirmación tan radical y son este tipo de afirmaciones radicales hermano vamos a ser muy honestos recordemos que el Señor el Espíritu nos está hablando son el tipo de afirmaciones que cada vez hacemos menos cada vez somos más bueno no pasa nada bueno pobrecito bueno déjalo cada vez nos ponemos más del lado del mundo toleramos más al mundo en vez de tener o mostrar una radicalidad por la escritura por la palabra del Señor por lo que nos ha dicho yo repito lo que le dijeron Antipas le dicen Antipas el mundo entero está contra ti porque no te arrodillas no y Antipas contesta entonces yo estoy contra el mundo entero que importante que el Señor mencione a este personaje hombre de Dios Antipas y lo mencione de una manera tan poderosa dice murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás al grado que el Señor mismo le llame fíjate bien como lo llama Antipas mi fiel testigo wow que esa es una palabra de verdad yo no puedo pensar Dios hablaría así de nosotros el Señor diría si alguien le preguntara oye que opinas de Alejandro Marín el Señor diría no pues es mi fiel testigo uy quien sabe que diría el Señor de cada uno de nosotros que referencia daría me traía a la mente también verdad cuando el mismo enemigo le preguntó al Señor por Job y hay esa conversación verdad cuando Dios mismo más bien es el que le dice has visto a mi siervo Job que diría de nosotros el Señor que diría de cada uno de nosotros bueno aquí este hombre Antipas por su amor al Señor por saber quien era Cristo y por saber la necesidad que tuvo de Cristo y enorme regalo de salvación él se gana este nombre de ser testigo o de ser fiel testigo y murió como mártir en medio de esa ciudad y seguramente muchos creyentes vieron esto y se sintieron también impulsados a seguir el nombre del Señor de esa manera por eso es que decimos o se habla aquí que la iglesia de Pérgamo fue una iglesia leal es decir se apegó al Señor es decir ellos buscaban al Señor pero entonces en este momento cuando vemos que la ciudad estaba en medio del trono de Satanás y que era muy probablemente debido a la idolatría es que tenemos que mencionar sin duda a Éxodo capítulo 20 de los versículos 3 al 5 Éxodo 20 3 al 5 dice así no tengas ningún otro Dios aparte de mí no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos en la tierra o en el mar no te inclines ante ellos ni les rindas culto porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso quien no tolerará atención esta palabra quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación que vemos aquí en Éxodo 20 que tenga relación con la cultura con la vida que se estaba llevando en Pérgamo pues tiene todo en relación y tiene también todo en relación a nuestra cultura actual nos habla Éxodo 20 de que no debe de haber ídolos no debe de haber imágenes de ninguna cosa no solamente está hablando acerca de santos o acerca de imágenes este hechas por el hombre está hablando de ninguna cosa dice no entregar al corazón a ellos no se debe de entregar el corazón a este tipo de cosas y aquí es donde debemos de analizar lo siguiente porque a veces esto va directamente hacia la iglesia tradicional y habla mucho acerca de por qué adoran imágenes de por qué adoran estatuas de por qué adoran ídolos etcétera etcétera y también le pega a muchas culturas en nuestros países en los diferentes países donde se adoraban ídolos porque esto viene desde el inicio de los tiempos basta con leer el libro de romanos para darnos cuenta de eso cómo empezaron a adorar hasta los animales a cualquier cosita que les parecía simpática se ponían a adorarla es terrible pero nos ponemos a pensar ahora lo siguiente porque eso ya nos queda claro eso lo sabemos pero a qué otra cosa podemos entregar el corazón nos habla de ídolos e imágenes como tal pero está listo para esto porque a veces también entregamos el corazón a personas incluso a familiares a amigos qué terrible es cuando un hombre o una mujer que han entregado su vida a Cristo deciden entregar su corazón a alguien que no está en Cristo eso lo quiero dejar muy claro hermano para mí es muy importante dejarte en claro esto de verdad si tú quieres joven joven y señorita si tú quieres honrar al Señor en tu vida en un futuro por favor por favor busca y ora por una persona que haya entregado su vida a Cristo evídate problemas evídate complicaciones futuras porque te aseguro que las va a ver o te van a alejar de tu familia o van a hacer de ti que seas una persona que está solamente como enclaustrado enclaustrada te van a afectar van a afectar a tus hijos créemelo sucede créemelo en el poco tiempo en el que Dios me ha permitido estar en la consejería créeme que gran parte de los problemas en los matrimonios ha venido cuando los matrimonios iniciaron en yugo desigual vienen esos problemas eso es algo real mire hermano si cuando si cuando la pareja es creyente se enfrenta a situaciones complicadas ahora imagínate imagínate cuando cuando están en yugo desigual y cada quien quiere ir por su lado que complicación pero a veces se le entrega el corazón a eso a familiares a amigos no es que es mi mejor amigo y no lo puedo dejar y pues tengo que dejar que haga lo que quiera porque es mi mejor amigo estás entregando tu corazón a veces se entrega el corazón a líderes religiosos ten cuidado con eso porque también a veces hacemos mucho la crítica verdad de que la iglesia tradicional tiene obispos y tiene un papa y tiene gente así y se les venera casi se les adora pero en muchas ocasiones también los creyentes veneramos algunos pastores algunos apóstoles algunos profetas algunos evangelistas recuerda algo todos los pastores todos los líderes servidores etcétera etcétera que por gracia de Dios podemos estar al frente compartiendo la palabra seguimos siendo seres humanos y con muchos errores y con muchos pecados que solamente la gracia de Dios nos mantiene al frente no entregues tu corazón a ningún hombre no entregues tu corazón en el sentido de venerarlo ¿por qué? porque eso es idolatría la iglesia quiero recordarlo esto la iglesia es de Cristo no es de ningún hombre es de Cristo Jesús y todos los que el Señor nos ha dado la bendición de servirle somos mayordomos y es más te tengo una noticia el día que estemos delante de su presencia nos va a preguntar te di 10 talentos dame los otros 10 para que me des 20 y espero por la gracia de Dios que podamos darle buenas cuentas al Señor a veces también entregamos el corazón a políticos yo conozco gente muy apasionada de la política que si el partido tal y que no voy a mencionar aquí para no meterme en Honduras ¿verdad? pero casi idolatran ¿verdad? a los políticos también te tengo una noticia son hombres y mujeres con defectos con pecado en su corazón que necesitan a Cristo Jesús también y si no lo tienen híjole el final ya sabemos cuál va a ser a deportistas ¿verdad? que si Maradona a mí me impacta que haya una religión porque la hay que venera Maradona en Argentina increíble o que si Messi o que si este Ronaldo etcétera etcétera ¿no? a Michael Jordan ahí ya me soplaron ¿verdad? que lo llegábamos a venerar no no está bien eso a cantantes ¿verdad? Luis Miguel el sol de México imagínate Dios mío o sea no puede ser y se venera y sé que suena cómico pero pero hay una veneración ¿cómo puedes tú notar que estás venerando? por ejemplo te voy a poner muy fácil cuando en tu iglesia iba a haber y yo no quiero que suene esto religioso pero quiero que analices tu corazón cuando en la iglesia ibas a tener una reunión de oración muy importante por la dirección del Señor para la iglesia y todo y justo coincide con el concierto de Luis Miguel en el estadio y tú dices Señor tú sabes que te amo pero es que Luis Miguel viene cada 10 años entonces voy a verlo yo sé que tú lo entiendes ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está? a veces también se entrega el corazón a actores actrices al trabajo porque tú quieres ser el mejor en tu trabajo y es más importante que el Señor incluso atención lo voy a decir con mucho cuidado a los ministerios sabes que a veces se puede llegar a amar más al ministerio que al Señor que a veces se puede servir más al ministerio que al Señor del ministerio y con eso debemos de tener mucho cuidado va a haber ocasiones donde el Señor incluso te pueda llegar y decir sabes que este ministerio quiero que lo dejes ya y ahora que continuar con esto otro y cuesta te voy a platicar algo personal ahorita me acordé no lo tenía preparado pero una de las maneras en las que el Señor me llamó a servirle fue en la música y yo empecé tocando la batería y en ese tiempo en la batería pues mis héroes hablando de cosas así uno de mis héroes era este mi estimado amigo y hermano Álvaro López le mando un saludo si está viendo esto por ahí lo llega a ver pero yo decía wow yo quiero ser como Álvaro López no tocar como él y todo y entonces yo estaba muy apegado en el ministerio de la iglesia y buscaba aprender estudiar este veía videos clínicas tomaba clases etcétera y ahí estaba desarrollando pero llegó un momento en que el Señor yo te puedo decir de esta manera habló a mi corazón y yo me acuerdo que estaba siempre yo sentado en la iglesia donde servía y en la parte de arriba se sentaba un chico que siempre traía camisetas de heavy metal me acuerdo mucho de eso unas camisetas de heavy metal y el Señor yo te lo puedo decir así habló a mi corazón y el Señor me hizo sentir lo siguiente no quiero que esto suene así espiritual oído pero te lo quiero compartir me hizo sentir ese chavo que está allá arriba quiero que tú te acerques a él que te lo hagas tu amigo porque quiero que él empiece a tocar donde tú estás tocando ay para mí eso fue terrible porque yo estaba con la batería o sea era mi ministerio o sea Señor como no puedo y entonces yo recuerdo muy bien que domingo a domingo yo lo evitaba evitaba irme por donde él andaba por donde él estaba pero el Señor él es él sabe él cuando dice algo lo va a hacer entonces un domingo baja este chico y se acerca a mí y ya no tenía yo donde esconderme y se acerca y me dice oye que padre tocas la batería pues me gustaría que no sé me empezó a hacer plática no te voy a hacer larga la historia pero un tiempo después él se quedó tocando ahí la batería y yo salí de ahí de la batería y fue el tiempo en que empecé a servir al Señor en otra área ¿qué te quiero decir con esto? te quiero decir bueno y también decirte lo siguiente para gloria al Señor este hermano sigue sirviendo en esa área de la música y gloria a Dios pero fíjate muy bien lo que te quiero decir es que a veces nos aferramos pero nosotros somos del Señor y Él sabe donde nos pone somos vasos ¿cuándo has visto un vaso que corra de la mano? cuando tú vas por leche y te sirves leche corre el vaso de ti la vas a agarrar a la leche y no, no me agarres o sea no corre no corre o sea que diga la leche no, yo quiero estar en esta mesa no tú te la llevas al sillón a la sala ahí a la cocina a la recámara tú mandas así es el Señor con nosotros somos sus vasos y Él es el que nos mueve pero eso nuestro corazón puede estar en el ministerio y debe estar en el Señor y estar atento a lo que Él quiere que hagamos también a veces entregamos el corazón a hábitos a pertenencias coma más esa casa coma más ese carro coma más ese oso de peluche que ya está todo cochino no lo quieres tirar porque está tu corazón ahí somos muy apegados nuestra cultura nuestra cultura latinoamericana es muy apegada a las cosas conservamos en la casa cosas tenemos el montonadero ahí de cosas la fichita o el bonito perrito que te ganaste con las canicas en la feria y ahí lo tienes o sea y ya está todo cochino con hongos y no lo quieres tirar porque tu corazón está ahí hay otra cosa también a la que actualmente le entregamos el corazón y es atención al éxito humano a como la sociedad nos dice que es el éxito el éxito humanamente en la actualidad es que tengas una buena cuenta bancaria que tengas buenos carros buenas casas que tu empresa vaya muy bien que tengas un buen puesto en el trabajo eso es el éxito humano que seas famoso verdad que salgas en los videos de youtube cosas así verdad ahorita esta explosión que hay verdad de youtubers mira que impactante de verdad a mi me impacta mucho como yo veo a veces videos de este no sé que sale algún youtuber que contó un chiste del perro que atropellaron en la esquina y 10 millones de vistas wow increíble o sea increíble lo hueco lo hueco que a veces está a la mente de las personas perdón pero lo hueco que a veces está en que le den tanta capacidad de eso y revisas las predicaciones del centro cristiano coinonía y tienen 10 vistas cinco vistas verdad y pero eso sí el chiste del perrito lo compartimos a todos los familiares pero la predicación o el tiempo de oración ese como que cuidamos más porque quién sabe qué digan de nosotros dónde está tu corazón dónde está el corazón y entonces esta vida es una vida también inclinada a ídolos hermano en medio de todo esto la realidad es que nuestra lealtad debe de ser hacia el Señor nuestro Dios hacia el Señor Jesucristo y la iglesia de Pérgamo era leal pero pero versículo 14 vamos al versículo 14 de Apocalipsis 2 dice así pero tengo unas cuantas quejas en tu contra y aquí viene esta palabra interesante que vimos también en Éxodo dice toleras toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balam quien le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual de modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esta misma enseñanza una iglesia leal sabes que podemos ser una iglesia leal cuando decimos yo voy todos los domingos a la iglesia tomo los cursos sirvo en alguna área este me reúno con mis amigos creyentes pero podemos ser al mismo tiempo tolerantes tolerantes con el mundo y eso es lo que sucedía en Pérgamo esto nos habla mucho hermano de la relación como creyentes que tenemos con el mundo y aquí debemos de pensar que tanto toleramos al mundo que tanto la iglesia tolera lo ofrecido a los ídolos que tanto la iglesia tolera el pecado sexual porque son estas dos áreas que trabaja o que explica de manera muy enfática aquí el versículo 14 y 15 la idolatría y el pecado sexual incluso de manera más clara se habla de la tolerancia hacia aquellos que enseñan estas prácticas y enseguida menciona a los nicolaitas que las practican y aquí hay que entender algo aquí está hablando acerca de que la iglesia de Pérgamo estaba tolerando a los que enseñaban esto pero al mismo tiempo ellos al ser tolerantes es decir los que enseñaban esto estaban pecando por enseñar esa tolerancia pero la iglesia de Pérgamo estaba pecando al tolerar a los nicolaitas que eran los que enseñaban esto y te quiero hablar un poco más de los nicolaitas a través de voz de expertos William Braham un predicador del siglo pasado tiene un libro por ahí que se llama las siete edades de la iglesia y él menciona que esta corriente nicolaita surgida en los primeros años de la iglesia en la edad de Éfeso porque también recuerda que en la iglesia de Éfeso se menciona a los nicolaitas dice lo siguiente que ellos conquistaron al pueblo al pueblo de Dios atención aquí atención conquistaron al pueblo de Dios a través de la degradación de las personas en su vida espiritual lo que en las edades posteriores se intensificó gradualmente es decir empezaron a decir esto no está tan mal esto no es tan malo tienes tolera esto no pasa nada mira Dios es amor Dios es paciente Él tiene misericordia Él nos salvó no pasa nada otro predicador chino Watchman Ni creía que se designaba a quienes establecieron el dominio fíjate muy bien él pensaba que que estos nicolaitas hablaban de las atención de las jerarquías en la iglesia wow ese es un punto que sé que toca llagas y referiría a un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes otros en cambio piensan que los nicolaitas eran opuestos a toda norma o autoridad es decir Watchan Ni un predicador chino muy prolífero en el tiempo en que la iglesia china era más perseguida que ahora tal vez él hace esta referencia decía o puede ser que los nicolaitas hablaran acerca del excesivo la excesiva idea de las jerarquías en la iglesia es decir es el pastor no lo toques es el apóstol es el profeta él no él él si está bien con Dios tú no tú eres una ovejilla que estás ahí en la iglesia y tienes que la piada que Dios sea piada de tu alma hay que cuidar eso no es que es el anciano de la iglesia son los ancianos cuidado con eso cuidado hermano porque entonces ahí nos olvidamos lo que dice la escritura que en el Señor ya no hay esclavo ni hay rico ni hay mujer ni hay hombre que el Señor nos ha redimido a todos por igual puede verse de esa manera y por otro lado también dice este hermano Ni que tendría que ver también con lo opuesto con el no respetar las normas o autoridades debemos aquí entender entonces esto hay autoridades y hay normas que el Señor ha establecido pero debe de haber un límite en cuanto al sentirte que son mayores que tú verdad o que eres mayor que ellos y también en el hecho de no respetar las autoridades ahí se debe de tener entonces cuidado con eso en el comentario por ejemplo también del Apocalipsis fíjate es muy interesante en el comentario más antiguo que existe del libro de Apocalipsis que es conocido por Victorino de Petovio en el siglo II estamos hablando del siglo II de la iglesia este habla de los Nicolaitas como hombres falsos y turbadores que ministrando bajo el nombre de Nicolás crearon para ellos una herejía diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas es decir lo que se ofrecía a los ídolos como la carne y que cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz al octavo día es decir según esta enseñanza podías estar fornicando cada ocho días porque pues al cabo que ibas a recibir ese perdón y esta descripción dice aquí el autor también podría ser otra especulación aquí estamos hablando entonces de puntos de vista de expertos o en el área por decirlo de una manera Tomás de Aquino creía que los que los Nicolás o los Nicolaitas apoyaban la poligamia o la práctica de compartir las esposas imagínate eso que terrible ¿no? recuerda lo que si nos está dejando claro Apocalipsis es la cuestión de los pecados sexuales entonces tendría mucho de lógica esto el historiador Eusebio afirmó que la secta tuvo corta duración es decir ni siquiera duró tanto y tiene relación con algo que veremos también más adelante pero entonces eso es lo que sucedía ahí pero ahorita nos tenemos que hacer la pregunta ¿qué se tolera cada vez más en la iglesia? porque está pasando hermano y que el Señor nos hable amén que hable nuestros oídos empezando por este que le está hablando pero que nos hable y nos haga hacer algo al respecto por ejemplo recientemente la tolerancia ha llegado a significar aceptar que otras creencias son verdaderas algo que los cristianos no pueden no podemos hacer hace tiempo veía por ahí en Facebook que un creyente aplaudía la reunión ecuménica que tuvieron el Papa Francisco un representante de la iglesia judía un representante también de la iglesia protestante había como de cuatro o cinco religiones y estaban todos orando juntos y en el comentario decía que bueno aplaudo esta iniciativa a un creyente la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado de eso porque una cosa es que tú digas ok esa persona tiene derecho a creer en eso a que tú te atrevas a decir lo que él dice es otra verdad y está bien que crea su verdad no porque tú y yo debemos de tener bien en claro y debemos estar bien firmes en la roca que es Cristo y proclamar que el único camino es Cristo Jesús él es el único camino pero cada vez toleramos más este tipo de situaciones Mateo 5 43 al 48 nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos y orar por ellos Romanos 12 20 dice que debemos proveer incluso para ellos ayudarlos es decir no enfatizar hacia las reglas del mundo es decir no respondemos a la intolerancia que con miedo y odio que es lo que te quiero decir no se trata de que los odiemos ni que les tengamos miedo sino que al contrario oremos por su arrepentimiento que eso es lo que la escritura nos dice ora dice incluso la escritura por si el Señor tiene bien abrirle los ojos debemos de orar orar por ellos esa es la realidad pero en ese transcurso debemos de expresar nuestro amor en Cristo hacia ellos pero eso no quiere decir eso no quiere decir que debamos de tolerar el pensar ideas como somos todos iguales todos es decir todos tenemos la misma la misma oportunidad la misma religión nos lleva a Dios no 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 o mejor dicho todos los caminos llevan a Dios no es así solo Cristo lleva al Padre 1 Pedro 3 15 nos da a entender que en segundo lugar necesitamos saber cómo enseñar lo que creemos segunda de Timoteo 2 23 al 26 dice no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido pues ya sabes que terminan en pleitos y un siervo del Señor no debe de andar peleando más bien debe ser amable con todos capaz de enseñar y no propenso a irritarse así humildemente humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos sumisos a su voluntad ¿qué más toleramos en la iglesia? cada vez toleramos más las relaciones sexuales antes del matrimonio incluso ha habido ya consejeros que se atreven a decir que es bueno para que realmente una pareja se pueda entender y puedan saber si son uno para el otro que terrible situación porque si se la van a pasar viendo a ver si son uno para el otro y diciendo que no y así van a estar cada vez es más tolerable esto ¿qué es cada vez más tolerable? las ideologías de género lo tengo que decir con amplitud es increíble que iglesias cristianas estén ordenando pastores homosexuales y pastoras lesbianas eso sucede ya es increíble que esté sucediendo eso que hagan tan fácil a un lado el precepto natural bíblico acerca del género acerca de la natura acerca de lo que Dios ha hecho ¿qué toleramos cada vez más en las iglesias? y también lo digo con mucho cuidado pero es importante mencionarlo cada vez toleramos los divorcios cada vez más cada vez más sembramos en los jóvenes cuidado con eso sembramos la idea de que bueno cásate y si pues no te fue bien pues bueno te divorcias ya que no, 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 no todos nosotros debemos de plantar en nuestros jóvenes la idea bíblica de que el matrimonio es algo sagrado para Dios y como dice la escritura lo que Él ha unido no lo separe el hombre desgraciadamente como el Señor Jesucristo lo mencionó por la dureza del corazón de los hombres es que se ha tenido que extender esto pero se supone que si tú eres creyente no debe de haber dureza en tu corazón porque tu corazón tiene que haber sido o está siendo transformado por la palabra del Señor entonces jóvenes en su mente jóvenes creyentes en su mente no debe de estar la opción de divorcio en un futuro no tú lo menos que debes de pensar me voy a casar y probablemente me divorcie olvida eso no debe de estar eso en tu mente por eso ten mucho cuidado mucho cuidado ahora mucho sé sabio en tu elección y también en prepararte para tú ser una persona que bendiga a esa persona que Dios tiene para ti cada vez también más se tolera la convivencia en pareja sin el compromiso legal y de la iglesia en cuanto al matrimonio cada vez más el que haya parejas que no están casadas que más se tolera los contenidos mediáticos que exaltan al sexo a la inmoralidad al éxito humano cada vez más y más ¿verdad? tenemos que reconocerlo cuando tú vas a la plataforma por ejemplo de Netflix cada vez ves que hay más y más amplitud a esos temas cada vez es más y más normal entre comillas hablar de matrimonio del mismo sexo hablar de aborto como una posibilidad legal hablar de situaciones que deshonran al Señor pero entonces aquí viene la siguiente pregunta ¿qué pasará si la iglesia no deja de tolerar todo esto? y aquí nos viene la respuesta en el versículo 16 del capítulo 2 de Apocalipsis seguimos regresamos ahí dice arrepiéntete de tu pecado es decir de tolerar atención es estar siendo tolerantes es un pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca ¿qué nos dice este versículo 16? nos dice primeramente que el arrepentimiento es necesario y atención hermano el arrepentimiento en la actualidad es muy poco predicado hace falta predicar el arrepentimiento y es un arrepentimiento tengo una noticia constante porque la realidad es que constantemente fallamos al Señor y tenemos que estar pidiendo Señor ayúdame y el Señor te va a mostrar cuáles son las áreas tú mismo lo vas a sentir por el Espíritu Santo y tienes que doblar tu rodilla tienes que doblar tu corazón y arrepentirte Señor perdóname porque pequé contra ti dice aquí la escritura que si no Él vendrá de repente y peleará con su palabra misma su palabra hermano es viva y eficaz es justa es verdadera esto entonces podría aplicarse a la disciplina que en muchas ocasiones podemos recibir del Señor en lo personal y como iglesia cuando no estamos atendiendo a su voz que nos llama al arrepentimiento quiero dejarte muy en claro algo hermano la escritura dice que el Señor al que ama disciplina cuando tú y yo nos hacemos de la vista gorda cerramos nuestros oídos y el Señor nos está hablando no una dos tres cuatro más veces según lo que dice la escritura va a llegar de repente y va a poner disciplina en tu vida porque te ama pero quiero que recuerdes que tan bonito recuerdo tienes de los cinturonazos que te dio tu mamá tu papá del tablazo verdad no creo que digas ay no sentía muy bonito en mi corazón pues creo que no pero era necesario y así de repente el Señor puede llegar me llama la atención y me trae ahorita a la mente verdad cuando de repente también en casa estábamos ahí haciendo algo que no era lo correcto y nos cachaba el papá o la mamá verdad y ya no te avisaba ya cuando no sentías tómala verdad yo recuerdo mi mamá tenía manos bien pesadas y si era el zape y si te tiraba al suelo era algo que te llegaba de repente pero era por tu bien la disciplina del Señor es así pero entonces aquí dice si no hay arrepentimiento el Señor va a llegar de repente obviamente aquí tiene una connotación también escatológica pero repito no ahorita no voy a hablar de ese tema sino del tema que nos puede más bien aplicar a nuestra vida en la actualidad versículo 17 todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe el maná escondido del cielo es un regalo para el vencedor y recuerda que la escritura nos habla que Jesucristo es el pan de vida sabes que es lo más precioso que vamos a recibir en el cielo lo más precioso que vamos a recibir en el cielo es convivir con el Señor Jesucristo eso va a ser lo más precioso sabes por qué hermano porque tú tienes que dimensionar hasta donde te alcance tu mente hasta donde alcance mi mente tenemos que dimensionar el gran valor en lo preciosísimo que va a ser convivir con el creador del universo con el que conoce todas las cosas con el Señor que tiene todo el poder toda la autoridad con el amor mismo el amor verdadero mismo con el Señor que nos salvó con aquel que nos da fuerzas día a día que nos impulsa que nos ayuda que nos ha amado con amor eterno que con su misericordia ha prolongado nuestros días con él vamos a convivir y te aseguro que nos permitirá besar sus pies abrazarlo tomar su mano yo no sé cómo va a ser todavía todo eso pero seguramente vamos a recibirlo vamos a recibirlo y eso va a ser precioso nada en el cielo hermano y mira que el cielo va a ser algo impactante la tierra nueva que Dios va a ser va a ser algo impactante va a ser algo maravilloso pero nada de eso se va a comparar ni se comparará con la belleza del esplendor el poder de la presencia de Dios yo te quiero recordar algo recuerda a cada personaje de la escritura que cuando tuvieron un encuentro con el Señor sintieron desfallecer sintieron morir sintieron que se que se caían porque era demasiada la gloria del Señor imagínate eso constantemente en la presencia del Señor esa es parte del premio hace mención entonces también a las piedras blancas inscritas con el nombre precisamente de cada uno que el Señor va a poner ahí y esto tiene una connotación con una tradición que había en la antigüedad en la antigüedad cuando un competidor ganaba una carrera o algo relacionado al ejercicio se le daba precisamente una piedra blanca con su nombre y en esa piedra blanca era su ticket para pasar a la ceremonia de celebración más tarde al banquete a la cena que es lo que el Señor te está diciendo si vences si vences te voy a dar tu ticket aquí es un tema interesante que importante es hermano y lo quiero dejar bien en claro porque es mi responsabilidad hacerlo que importante es tener los oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo para que nos sea revelado en que áreas estamos fallando delante del Señor y nos arrepintamos y podamos ser vencedores como dice la escritura al que venciera entonces va a recibir el maná va a recibir la piedra va a recibir el boleto de invitación pon atención hermano el que tenga oídos para oír que oiga yo quiero enfatizar en lo siguiente este es un mensaje dado a quien a la iglesia te lo voy a repetir no es un mensaje a los no creyentes es un mensaje a un pueblo que ya había recibido a Cristo que ya había entendido la verdad del evangelio pero que estaba creyéndole a un grupo de personas que no que estaban desvirtuando la palabra que le estaban rebajando y por creerles eso el Señor se los tomó como un pecado y por eso dice la escritura arrepiéntete de que nos tenemos que arrepentir verdad que debemos de tener mucho cuidado con el regalo que Dios nos ha dado claro que si hermano yo te lo tengo que decir yo te lo tengo que decir porque está en mi corazón que un día tú y yo por la gracia del Señor estemos delante de su presencia disfrutando de Él pero entonces aquí hay algo que el Señor trae a nuestra vida debemos de arrepentirnos un hombre nuevo una invitación especial una cena íntima con el Señor donde podemos ser conocidos por Él y por lo tanto atendidos por Él fíjate muy bien esto que te estoy diciendo de una manera que nadie ni nadie más lo puede hacer que te quiero decir en la practicidad actual cuando tú vienes al arrepentimiento cuando vienes constantemente a los pies de Cristo cuando pides que Él te transforme que Él siga obrando en tu vida estás entrando en una relación íntima con el Señor a una cena íntima con Él y te tengo algo que decir nadie hermano ni tu esposo ni tu esposa ni tus hijos ni tus familiares ni tus mejores amigos te conocen tan bien como Cristo Jesús y es importante entonces que tú y yo intimemos con Él dos últimas preguntas la primera ¿qué tanto estamos actuando como los nicolaitas al ser tolerantes y no solamente ser tolerantes sino incluso hasta decirles a otros eso no tiene nada de malo no te preocupes eso no está tan mal no te preocupes no pasa nada no seas exagerado ya el Señor te salvó ya tú tú vive con lo que tú quieras alcanza el éxito alcanza a todos el mejor ¿qué sucede ahí? ¿qué tanto estamos actuando como los nicolaitas? y la última pregunta es ¿qué tan tolerante soy hacia esto? ¿qué tan tolerante somos hacia el mundo? vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias por de verdad Señor por tu paciencia has demostrado mucha paciencia para con nosotros Señor al grado de que sigues esperando que muchos se arrepientan y sigues esperando seguramente también Padre que nosotros como creyentes podamos estar cada vez más a cuentas contigo Señor sabemos que eso es por obra del Espíritu Santo pero tú nos llamas a la acción sabemos que tu escritura dice Señor que que la fe sin obras es fe muerta que importante es Señor demostrar también con nuestros hechos que te amamos que te amamos y que estamos agradecidos contigo y que te creemos y que hemos decidido someternos a tu autoridad Señor ayúdanos Padre por favor Padre de la misma manera queremos pedirte que como iglesia nos ayudes a como dice la escritura santificarnos cada día más y más apartarnos más y más para ti ayuda a que nuestros ojos sean abiertos para que no toleremos aquello que a ti te desagrada aquello que tú aborreces Señor no podemos apapachar lo que tú aborreces Señor no podemos es incongruente es ilógico ayúdanos Señor más bien a ser sensibles a tu espíritu para poder entender cuáles son las cosas a las que debemos de renunciar cuáles son las cosas que debemos dejar de hacer los hábitos que debemos de abandonar los pecados que debemos a los que debemos de renunciar y de los que debemos de arrepentirnos ayúdanos Señor por favor ayúdame Señor te necesitamos te necesitamos Señor te damos la gloria la honra y el honor a ti Señor gracias Dios en el nombre de Jesús Amén muy bien iglesia pues hemos sido muy bendecidos como cada domingo en tener una palabra de parte de Dios y traigo este mensaje sobre todo para primeramente para las personas que estén por primera vez escuchando este tipo de mensajes y también para ti no importa si tú tienes años en la iglesia como tal este esto es una una dotación diaria que necesitamos que es el evangelio esto no lo debemos de olvidar sino que nos debe de confrontar cada día y recordar nuestra posición recordar cuan bendecidos somos como tal el evangelio prácticamente es lo siguiente este es el mejor mensaje que te puedo compartir primero que nada ver nuestra situación lamentablemente por nuestro pecado todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios por la cuestión del pecado por mentira por robo por envidia etcétera 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 por un solo pecado que hayamos cometido hemos quebrado toda la ley de Dios y pero no solamente eso va más allá tenemos cada uno cada ser humano tenemos esa naturaleza pecaminosa y esas son las malas noticias es una una eternidad sin Cristo en el infierno y es un sufrimiento eterno esto es importante saberlo porque entonces te puedo decir ahora las buenas noticias y lo vas a comprender mejor Dios al ver nuestra incapacidad de podernos salvar a nosotros mismos no somos dioses no podemos no importa cuántas buenas obras tú hayas hecho no puedes borrar tus malas obras no puedes borrar tus pecados tú tienes tú y yo cada uno de nosotros tenemos una factura una cuenta que pagar ante Dios el día del juicio la única solución que tenemos es la siguiente Dios al ver nuestra incapacidad de salvarnos se hizo hombre bajo aquí la tierra cuando vemos a Cristo Jesús es el mismo Dios pero hecho hombre y Él muere en la cruz no por nada malo que Él haya hecho nunca se le comprobó nunca se le comprobó nada al contrario Él es Dios Él jamás llegó a pecar pero Él cargó con todos tus pecados y mis pecados y los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros Él tuvo que pagar ahí Él se puso en nuestro lugar el lugar que nosotros merecíamos Él lo tomó y Él recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos recibir para que para que si tú y yo creemos ponemos nuestra confianza no nuestras buenas obras sino el gran sacrificio precioso sacrificio que Cristo Jesús hizo al tomar nuestro lugar al vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos haber vivido al tomar nuestro lugar en la cruz si nosotros creemos en eso en vez de nuestras buenas obras entonces nosotros podremos ser salvos por fe en ese sacrificio pero esa fe lleva dos vertientes muy importantes un punto es el arrepentimiento es pedirle perdón a Dios pero si yo estoy por ejemplo robando dejo de robar consigo un trabajo honesto y ayudo a la demás gente eso es dar un un giro de 180 grados no solamente es pedirle perdón y seguir con la misma actitud debe de haber un cambio entonces eso me lleva al arrepentimiento y la fe como tal es una fe que me lleva a dejar de vivir para mí y vivir para Cristo rendirle mi vida entera decirle eme aquí ahora quiero vivir para tu gloria para tu honra para la expansión de tu reino y recibes la salvación como un regalo si tú eres un creyente que ya tienes tiempo necesitas esta dosis cada día recordar por qué estás aquí que tú eres alguien salvado alguien que ha sido adoptado como hijo de Dios alguien amado no por tus méritos no por cuánto tiempo tú hayas servido una iglesia no por cuánto tiempo tú hayas no por todo el conocimiento que tú puedas tener no por tu propia justicia sino por la justicia de Cristo Jesús en la cruz por él ahora si tú has creído este mensaje tú eres santo y tú eres justo por los méritos de Cristo Jesús a él sea toda la gloria y nosotros ahora como cristianos vivimos cada día recordando el evangelio dando gracias a Dios recordando nuestra posición que no debemos no tenemos nada de que enorgullecernos porque todo es gracias a Dios y esto nos debe de llevar a vivir una vida de gozo de alegría porque no importa cuál problema tú puedas tener en tu vida no hay nada que pueda opacar una eternidad con Cristo por gracia por ese regalo inmerecido es el mejor regalo que podemos tener tu mayor problema no es el coronavirus tu mayor problema no son las situaciones económicas claro hay que trabajar hay que cuidarnos yo no estoy diciendo que no hay que ser cautos y hay que ser sabios pero tu mayor problema es pasar una eternidad sin Cristo en el infierno arrepiéntete de tus pecados y creen en Cristo vuelve a Dios entrega tu vida a Él el día de hoy tú puedes hacerlo no lo dejes para mañana mañana no lo tenemos seguro entrega tu vida a Cristo hoy te amamos mucho gracias 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 Amén.